La verdad que contento, empezando esta nueva etapa y recibiendo a Jimena en este nuevo desafío que se encabeza y bueno, la verdad que contento porque son nuevos comienzos para empezar esta campaña y bueno, trabajar con Maxi siempre nos da tranquilidad, nos da esa satisfacción de saber que estamos bien representados y bueno, con Jimena y Flor también estar siempre acompañando este desafío y esto nuevo que se nos propone para San Carlos Sur. ¿Ustedes apoyan explícitamente esta lista de Maxiliano Puchano? Sí, nosotros trabajamos en esta unión, este vínculo con Maxi y con Jimena que siempre son nuestros referentes en el departamento y bueno, acompañar desde lo que nosotros trabajamos y bueno, con Florencia siempre estamos recorriendo y bueno, hoy se suma Jimena Sena a recorrer las calles de la localidad y bueno, hacerlo desde este lugar que es conocer las propuestas, charlar con el vecino y bueno, encaminar, como te decía, este nuevo proyecto que se enmarca, que se encara para San Carlos Sur, ¿no? Jimena, ¿podemos hacer un poquito de docencia para que la gente justamente sepa cómo tiene que votar este próximo mes de septiembre apoyando, como bien decía Santiago, explícitamente a Maxi Pucharo? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por estar acompañándonos, gracias a Santi y a Flor en primer lugar. Sí, este 12 de septiembre, bueno, en la localidad de San Carlos Sur nos vamos a tener elecciones para presidentes, presidentas, en este caso comunal, pero sí vamos a tener las elecciones nacionales, en nuestro caso estamos acompañando la lista de Maximiliano Pucharo y Carolina Pedra Buena al Senado y de Gabriel Chumpitás y Victoria Tejeda como diputados dentro de la lista de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio tiene cuatro listas, nosotros estamos acompañando esa, así que esperamos que la población nos pueda acompañar porque acá en San Carlos Sur nos conocen, conocen a Maxi, también conocen a Vicky, que ha sido diputada y que ha trabajado mucho por la localidad. No venimos con promesas, nosotros estamos siempre y sabemos, bueno, del gran trabajo que han hecho ellos, cada uno desde su lugar, también actualmente Maximiliano como diputado provincial, y bueno, por supuesto darle todo nuestro apoyo también a Flor para noviembre, que ahí sí vamos a tener elecciones comunales también. En las últimas horas se conoció fehacientemente que la banda narco-criminal Los Monos había elaborado un plan para atentar contra Maximiliano Pucharo, ¿ustedes se anoticiaron ahora cuando se hizo público la semana pasada o ya tenían información de él? No, no, siempre fue algo que por lo menos uno intuye, pero no sabíamos, una cuestión, digo, Maxi siempre ha sido una persona muy reservada y ha sido una persona que ha trabajado mucho y que le ha puesto el pecho y el cuerpo, siempre digo, a la situación, en su gestión como Ministro de Seguridad, se han encarcelado muchas de las bandas de narcotraficantes de nuestra provincia, eso tiene por supuesto un peso muy particular, lo veíamos caminar las calles y él nunca ha tenido custodia, nunca ha tenido miedo a lo que se tenía que enfrentar, por eso creemos que es una persona muy capaz y que siempre tiene todo el empuje y toda la fuerza para defender los derechos de la provincia de Santa Fe. ¿Y en la actualidad no tiene custodia después de esta velada situación que trascendió? No, Maxi es una persona que nunca ha tenido custodia y no creo que la tenga porque, bueno, es su forma de ser, él siempre dice que esto es una vocación, hay que ejercerlo con toda la responsabilidad, sin miedo, cuando llegamos a estos lugares tenemos que hacer frente a esas situaciones, si no venimos a cambiar con eso, digo, no sirve de nada nuestro rol. Florencia, en su caso, bueno, con el apoyo explícito también a Pujaro y ya viendo las elecciones de noviembre, no hay que ser muy clara. Sí, como decía Jimena, que quiero agradecer que una vez más vino a la localidad a acompañarnos, a recorrerla, a golpear puerta por puerta, a poder comentar también un poco nuestra propuesta. Apoyamos en estas elecciones a Maxi Pujaro, a Vicky Tejeda que también siempre nos acompañó y está presente. Como decía Jimena, en septiembre únicamente vamos a tener las elecciones nacionales, senador y diputados y después ya así en noviembre pensando lo más fuerte, digamos, en lo local, que es la elección de presidentes comunales.